A ver, eh, late. Para mí lo que da el estatus, ay, qué calor, es el nombre, late. Porque si en Argentina vos decís late al café con leche, eso es un pelotudo, hermano, ¿qué querés que te diga? O sea, esto yo me acuerdo cuando vino acá a Starbucks, yo vivía a 7 cuadras del Alto Palermo y durante días hubo una cola de mínimo media cuadra para tomar un café de mierda en Starbucks. Y nada más me acuerdo que fue el día de mi cumpleaños, el 30 de mayo. Y era como, ¿qué es esto? Por favor. A ver, eh, Dios, a ver. Café de especialidad. Se ve que cafetería solo es groncho. I'm not a regular mama, mama, cool man. El tema del café de especialidad, yo no llegué porque yo me fui de Argentina cuando estaban, estaban como de moda las cervecerías artesanales. Y ahora como que siento que el café de especialidad es la nueva cervecería artesanal. No sé, para mí el café nunca va a ser rico. O sea, yo consumo café porque nada, porque todos consumimos café. Pero a mí nunca, jamás, nunca me gustó el café. No sé si ustedes han probado esos cafés de especialidad, si son buenos, si son malos. Yo no sé si tienen como, o sea, si se necesita un paladar como el vino. No sé. Es más rico el olor a café que el gusto café. Sí, seguro. Casi como el asado, pero no. Bueno, después, Caro dice la croissant, pero la croissant es la media luna. Una media luna no te da estatus. Salvo que sea lo mismo que el latte. Si a la media luna le decís croissant, en realidad no es que da estatus de cielo, pero para mucha gente quedas como un pelotudo. No, Dios. A ver, entonces, sigamos. A ver, la palta en todo. Estoy, ¿cómo se llama? Estoy estando en desacuerdo con mi público en este momento. ¿Por qué la palta? La palta te la vende el señor de la sheca. O sea, digo, el señor paltero que está en la calle. ¿Por qué te daría estatus? O sea, también es cierto que las cosas que dan estatus dependen del grupo social en el que vos estés. Y también depende de la cuestión etaria. Mi mamá, por ejemplo, que tiene 64, no me acuerdo la edad que tiene, pero dice que la palta, o sea, como que no le gusta la palta y que es una cosa de pendejo cheto, ¿no? Pero ya me parece que soltar que de estatus la palta, ¿no? O sea, en un momento sí, puede ser, pero ya, digamos, como que ya tiene un arco narrativo la palta en nuestra cultura gastronómica, como para decir, ah, después, a ver, las ribs, otra. ¡Ay, Dios! Sí, qué cosa estúpida. Las ribs, o sea, que son las costillas, pero con la salsa esa, ¿no? O sea, en Argentina, el que come ribs, o sea que yo entiendo que pueda comer como, ¡ay, voy a probar esto! Pero, pero, o sea, como llegaste ahí, hermano, tenemos el asado, no, no hay comparación, si la probaron o no las probaron, yo les digo, es algo rico, sí, pero no se puede comparar con un asado, por Dios. Bueno, a ver, a ver, los macarón. Hola, la, señor francés. Sí, los macarón, recontra, recontra, es una cosa, además son más feos que la mierda. O sea, ¿saben qué son los macarón? Por lo menos la vez que yo probé, los merenguitos. Entonces, claro, básicamente un merenguito con colorcito y todo fancy. ¡Dios! A ver, vamos a ver qué dicen acá. Finas hierbas quedó medio de modemas, 2000. Sí, finas hierbas te daba status en el 2000 totalmente, absolutamente, y ahora no tanto porque nada, hasta el queso tole mes de finas hierbas, pero vieron que todo lo que es fina, fina poronga, como que da status, ¿no? Bueno, una fina poronga no da status. La Nutella y el acheto, en algún momento marcaban status. Cierto total, cierto total. A ver. Ella fue la status de las finas hierbas. El avocado toast. Claro, miren, eso está bueno decirlo porque es verdad, la pura truque, la palta, ya está, ya pasó, pero decirle avocado toast, avocado toast, o sea, primero, tostada de palta, pedazo de cipallo. Igual que el latte, igual que el croissant. Y segundo, o sea, palta pisada con un huevo y en un pan. Eso, perdón. Y el avocado toast, la tostada de palta, también tenía como mucho status en Estados Unidos hace unos años. O sea, qué pelotudez, ¿no? A ver, ¿qué más? Da status todo lo que es fruto de mar. Yo creo que la palabra fruto de mar da status, pero por ejemplo, una merluza no te da status. ¿Y saben por qué creo? Porque el status es muy olfativo. El status tiene muchísimo que ver con los olores. Porque un olor a choripán, y esto te lo dicen las viejas de Recoleta, no da status, porque ¡ay, no! Y la merluza, que tiene olor a, bueno, a concha, ¿no? ¿Para qué buscar algún efemismo? Si lo que tiene es olor a concha, no da status, ¿no? ¿Por qué? Porque, de nuevo, porque el olor no ayuda al status. O sea, el status te lo da un perfume. Y de ahí todas esas publicidades de perfumes, así todo, ¡ah, ah, ah! ¿No? O sea, el olor juega mucho con el status. Pero bueno, a ver, sigamos. Ah, acá está el tema de la discusión de la croissant. El croissant en la Argentina es distinto a las medias lunas. Es más grande, recto y como jaldrado. ¡Ah, la verga de España! Pero es más fea que la mierda. Sí, o sea, se comen en España. Yo lo que extraño es las medias lunas. Me voy a panadería Mendieta. O a panadería Padelet en Barcelona. Y me como una buena medialuna, como debe ser. Son feos. O sea, ¿por qué alguien comería una croissant teniendo la medialuna? Esto es como Nati Peluso diciendo, elijo la televisión española. O sea, innecesario total. A ver, el sushi en alguna época. Sí, esto lo vi, lo iba a comentar. El sushi, cuando salió Sushi Pop, el sushi del pueblo, ¡uy! Estaba todo el mundo volviéndose loco con el sushi. Ahora, por supuesto que posta que... Nada. Yo recuerdo una anécdota de una amiga mía que me decía que una... Que también esta típica persona que se va a esquiar a Bariloche porque no hay otra cosa... O sea, en el interior del país, digamos, si hay una cosa que te descata tú es el esquiar a Bariloche, ¿no? Bueno, esa misma gente es la gente que te gasta, no sé, pero medio sueldo cuando el sushi todavía no se había popularizado. Y era, ¡ay, bueno! Vamos a comprarle a esta persona Barrani, que en hace un momento tampoco existía la palabra, ¿no? Pero todo este sushi, porque... Y le vamos a sacar fotos y vamos a mostrarlo porque somos importantes, porque estamos en una ciudad del interior. Nos vamos a esquiar a Bariloche. Podemos sushi. ¡Ay, Dios! ¡Ay, el capitalismo! ¿Hoy ser vegan es estatus? No. Samurái de ensalada viene luchando contra esa pelotudez. O sea, no digo que lo que vos digas es pelotudez, sino que ser vegano de estatus viene luchando contra eso y Samurái de ensaladas es una de las mejores personas que nos dio en las redes sociales en los últimos tiempos precisamente por eso. Y yo les quiero contar una cosa. En España y en Europa, se los quiero adelantar, hay una empresa que se llama Eura Foods, búsquenla, que es maravillosa porque está sacándole el estatus al tema de la veganitud. O sea, no solamente sacándole el estatus, sino sacándole el cosa de la cosa sana, la cosa verdad y espectacular lo que están haciendo. Están haciendo una revolución, así que probablemente llegue a Argentina. A ver, ser vegan... ¡Ah! Jime dice, ser vegan no es lo mismo que ser vegano. Claro, capaz... Ser vegan es... Poner póster en Palermo, ¿no? Eso es ser vegan, ¿no? Sacarle fotos al desayuno de avena con arándanos y frutos rojos. Sí, bueno, si te hiciste el desayuno para sacarle una foto, medio rari. Si lo comes y te gustó como quedó, bueno, qué sé yo, está muy popularizado sacarle fotos a las comidas, qué sé yo. Rúcula en lugares, dicen acá. Sí, bueno, la rúcula para mí es lo mismo que el sushi. En un momento, en Palermo, era como... Rúcula. Por cierto, es muy rica la rúcula con queso parmesano. Espectacular. Café de Starbucks. Bueno, o sea, yo no puedo entender la gente de Buenos Aires cómo va el Starbucks. Es una cosa que a mí no me entra en la cabeza. A ver, todos los cafés son feos y es verdad que yo, por ejemplo, a mí me gusta más el café americano, el café lavado que el espresso, pero hoy teniendo tantas posibilidades, inclusive el café de especialidad, pero por sobre todas las cosas, o sea, ir a Starbucks o ir a una cafetería es experiencia. Y por qué preferirías, bueno, está bien, cada loco con su tema, pero por qué alguien preferiría ir a un Starbucks que ir, no sé, a un café de viejo, al Varela Varelita. Bueno, igual debe haber un montón de gente, ¿no? A ver, nosotros somos como muy, yo por lo menos, algo muy, digamos que amo todos los bares nostálgicos y bueno, ¿no? Pero a ver, me están poniendo mucha palta. Comida tailandesa, eso me encanta porque la comida tailandesa es más cara que la mierda y acá es ribadatta porque acá el fast food, la comida rápida para ellos es la comida tailandesa, entonces capaz que te sale 2 euros y el McDonald's te sale 3 o 4. No debería, la verdad, yo ya esto ya lo vi, no debería ser caro en el resto del mundo la comida tailandesa porque no, sinceramente no son caros los ingredientes salvo por ahí, qué sé yo, la leche de coco en algunos lugares pero después lo cierto es que arroz, pollo, cilantro, qué sé yo, chile y boludeces así y vas a decir boludo, pero te sale dos mangos esto, qué sé yo, sushi, sushi, comida base de hongos, autocultivo de guírgola, son dos cosas distintas, el autocultivo de guírgola se me hace muy deporteño, pero no sé, y comida base de hongos, esto es nuevo para mí, ¿por qué daría status? esto real que me perdí, ¿por qué da status comer hongos? el champiñón, a mi mamá siempre le daba asco, estaba esa salsa, ¿cómo que llamaba? ¿paricienes? la que tiene hongos, o sea, mira, a ver, me parece que da más status, un matambre a la pizza, porque decir y sin matambre a la pizza es como que rey de comer hongos, que no le gusta a nadie, o sea, por lo menos, o sea, yo por ejemplo, no sé, o sea, porque además los hongos se cocinan rápido y mi mamá siempre me dijo que era un asco, porque son carísimos los nuevos hongos que salieron ahora, ah, bueno, claro, bueno, si es por un tema, pero yo no recuerdo cuando yo vivía allá, yo no recuerdo que sean especialmente caros los hongos, no eran más caros que una palta, por ejemplo, o no sé, ¿no? los restos cool de, ah, de chacajiales, sí, 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 yo me, cuando me fui estaba empezando a agrandarse la parte de, se agrandó chacarita, ¿no? la literalidad, claro, ah, pues me cuentan ahora, claro, a mí esas cosas, yo lamentablemente hay cosas que se me pasan y por ejemplo esto, que estén de moda los hongos, no sé, igual siempre los hongos, bueno, sí, los hongos, bueno, a ver, acá dicen el vermú ahora de status, sí, bueno, sí, 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 el vermú, no sé si da status, pero es muy de, de joven, cool y progre, el vermú, me parece, ¿no? digo, como que la gente, como que le recabe eso, ¿no? también, insisto, y como dije antes, hay muchas cosas que dan status según el grupo social, por ejemplo, un, bueno, acá leo, por ejemplo, ciervo y trucha, ¿no? o sea, le da status a, no sé, el amigo de tu padre que, como decía antes, se fue al sur a esquiar y comió trucha y lo contó, ¿no? porque es como que garpa contar que comiste trucha en ciertos aspectos, lugares sociales, si vos te querés destacar económicamente, ¿no? y decir, ay, yo tengo plata porque comí trucha, ¿no? o sea, el tema del status es una pelotudez, pero bueno, 22 y 22 son acá, mira qué lindo, eh, pudín de chía, sí, da status porque todas las influencers fit de, de, que hablan en inglés comen eso, yo una vez lo probé, es un asco el pudín de chía, horrible, horrendo, eh, la pastelería de Betular, sí, claro que sí, pero bueno, o sea, va, no es alimento, es un lugar, rabas pone una, re pobre, bueno, eso por ejemplo, también, o sea, yo creo que, igual antes, eh, antes, no sé qué opinan ustedes, pero antes, cuando digo antes, digo los 90, es como, fuimos al puerto y comimos rabas, era como, no, no es que, fuimos con la heladerita a la plaza y nos llevamos unos sanguchitos de miga, ¿me entiendes? no, no, fuimos al puerto a comer rabas, como, puede ser, igual ahora insisto, ya, el status comer rabas, no sé, a ver, alcaparras, re señor de 60 también, pero el alcaparra no da status, o sea, me perdí, ¿no? a ver, el círculo de la trucha no es aspiracional, es que ya sos heredero de fortuna, sí, puede ser, por eso digo que, precisamente, el talón rajado que va a Bariloche a esquiar y a comer trucha, te lo cuenta, porque, ¿no? ay, Dios, ay, qué horror, se dan cuenta que los alimentos, es como que, están como, tienen o no tienen status de acuerdo a lo que salgan, qué horror, Kale, dice Naitria, eh, Kale o Kale, eh, ay, no, es más feo que la mierda, yo creo que, o sea, si se consume porque tiene status, porque es más feo, es horrible, es como comer un papel lechugoso, Dios, claro, si, acá justo dice, medio que todo lo caro de status, ay, Dios, qué boludez, a ver, Cupcase, ay, otra, otra pelotudez de nombres, se llaman Magdalenas, se llaman Magdalenas, te pido por favor, Delfina, se llaman Magdalenas, ¿cómo le vas a decir cupcake? A una Magdalena, a una, sí, a una Magdalena, Dios, a mí eso no me cabe para nada, o sea, el idioma violado, o sea, les molesta escuchar, pero te dicen cupcake, te dicen latte, te dicen croissant, ah, no, no es lo mismo que en la media luna, pero te dicen latte, ¿qué más se viene? ¿se le va a empezar a decir abocado, a la palta, a todo tipo de palta, no solamente la que esté en toast, eh, ay, llamen a la RAE, llamen a la RAE, buah, champagne, champagne también, la tía, oh, el fresito, eh, la tía Irma, que te hace fiesta blanca, no, no, la tía Irma no, porque la tía Irma no te hace fiesta blanca en año nuevo, pero sí te lo hace, eh, no sé, Adriana, ¿no? Adriana, el champusito, sí le da, eh, le da status, ¿no? Adriana que escucha a Sergio Dennis, y se pone, eh, de, se pone blanco en año nuevo, la fiesta blanca, comiendo sanguchitos de miga, las masas dulces, cuando éramos chicos, eran unos alfajorcitos de maicena, y una torta de ricota, y la torta, las mesas dulces, es verdad, me acordé, las masas, porque leí, las masas también daban status, en su momento, las masas dulces, bueno, qué rico, chocolates de free shop, sí, y también, es como la que se fue a esquiar, chocolate de free shop, ay, para mí no hay cosa, sí, hay, un día vamos a hacer una lista de cosas, que son grasas, porque este programa se llama, programa, bueno, stream, lo que me ponen que hacer, se llama, la argentina grasa, pero para mí una cosa que es, eh, que, que, que califica de grasa, son esas, esas Adriana, con todo respeto, las Adriana, que se compran, eh, que se compran, tipo, un montón de, 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 de desodorante, o eso, fe, fe, de Victoria's Secret, en el free shop, para venderlos, en su departamento, Barrani, porque es de Victoria's Secret, es una conducta, y es una práctica, tan grasa, o sea, la persona que lo compra, y la, o sea, la persona que lo compra en el free shop, y la persona que va a comprar algo, es Victoria's Secret, Dios, body splash, ahí está, gracias, bueno, a ver, eh, que más, está status, avocado toast, sí, eh, pulpo, ¿se consigue el pulpo en Argentina? Ay, igual, nada, o sea, en España, todo el mundo come marisco, eso es un asco, y por cierto, además, fíjense, que todas las comidas, dan o no dan status, de acuerdo a los países, porque, o sea, es medio, hortera, como le dicen allá, eh, no sé, qué sé yo, el sándwich de raba, que le dicen calamares a la romana, o, o sea, es como, ¿no? comida, comida de pobre, ¿no? Como quien come un choripán, te come eso, ¿no? Ah, con colchón de verdes, también, ahí, cuando en vez de ponerte ensalada, te ponen colchón de verdes, Dios, bueno, bueno, el chocolate lin, es de viajado, el chocolate lin, encima, o sea, si, si querés tener, como un chocolate copado, buscate uno que no conozca a nadie, hermano, o sea, ¿por qué el lin? O sea, eso es, no es que es de viajado, es de pelotudo, ¿entendés? Porque, o sea, si, por ejemplo, viajaste a, no sé, Estados Unidos, viajaste a Miami, ¿no? Te compras un chocolate, mucho más barato, que el lin, que igual tampoco es tan caro, porque además, esa es la gracia de los chetos, que se compran cosas baratas, que como no se consiguen en Argentina, dicen, mira lo que tengo, y da estatus, no, pero, te vas a un lugar, y te compras algo barato, ¿no? Pero que esté en inglés, o que no conozco a nadie, y la verdad es que quedás más interesante, que comprando el lin, pero bueno, Dios, en fin, eh, bueno, me voy a terminar con esto, esta parte, eh, porque es gracioso, que dice, Valencita, cuando yo era chica, para mí daba estatus, el papel higiénico, doble hoja, de perritos, Scott, ¿qué te dijeron los hombres de tu clase? Bueno, les había encantado, ¿sí? Sí. ¿Cómo se sintieron? ¿Identificados? Sí, espero que todos flambeen, ¿no? En la casa, miren que estoy con la zurda, porque tengo algo para ella acá, y para ustedes también, lo tengo escondido en la espalda, ah, no vale, una pera, una simple, y apetitosa pera,